Música Les tengo preparado En el Evangelio de San Juan En el capítulo 14 Y leemos Del verso 3 en adelante Lo que es la esperanza cristiana Leamos Dice el verso 3 Y después de irme Y de prepararles un lugar Voy a venir otra vez Para llevarlos conmigo Para que ustedes estén En el mismo lugar Donde yo voy a estar Este es ni más ni menos Un llamado A la esperanza cristiana Después de irme Yo volveré Pero aquí el secreto ¿A qué se va? Dice voy a prepararles Un lugar Porque yo quiero Que ustedes estén Donde yo voy a estar Y para siempre Porque ustedes me han seguido Ustedes han sufrido conmigo Ustedes se han alegrado conmigo Ustedes me han creído Pues yo tengo Para ustedes algo hermoso Para darles Precioso Para darles Y es Yo me voy Allá en la casa De mi padre Hay muchas moradas Entonces Querido hermano ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Preparándote un lugar Para que tú y yo Ustedes me han creído conmigo Y para siempre Para siempre Goce y goce y goce Y goce y alegría Y fiesta ¿Por qué? Porque allá no hay sino felicidad Y la tiene preparada Mira Y esta no es una idea bonita Que estoy yo como tratando De animarte Realidad Mira Se me ponen los pelos Como gallinas Se me paran De pensar en esta idea En el capítulo 49 Y en el verso 15 Del profeta Isaías Dice Mira Si una madre Se puede olvidar De su hijo De sus entrañas Lo que sabemos Es muy difícil Yo De ti Nunca 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 me olvidaré Y para que tú veas La realidad de esto Ahora nos hace una promesa Mira Yo llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano En la palma de mi mano Ahí en la palma De la mano de Jesús Está tu nombre Y está el mío Entonces hermano No te dejes borrar No nos dejemos borrar Por nuestra vida Que nos saquen De la lista Que aquí estamos Y en el cielo Yo me imagino Como un banquete No sé Esa es la idea Como que yo me formo De cómo vamos a vivir Una felicidad Fiesta y fiesta Y banquete Y felicidad Y hay un puesto Hay un asiento Y en ese asiento Tiene tu nombre Darío Y está allá En ese lugar En un asiento Pero Más que en un asiento En la palma De la mano De Jesús Darío Betancur Vázquez Y hermano Jesús va a volver Va a volver Y es una realidad Volverá Yo volveré Y lo voy a llevar conmigo Porque yo quiero Que ustedes estén Donde yo Voy a estar Y donde estoy Estaré para siempre Y de hace dos mil años Allá está El asiento Esperándonos Nos tocó nacer En esta época Qué felicidad Para saber Que después de que Todo esto termine Tan terrible Que estamos viviendo Esta pandemonio Porque no es pandemia Sino pandemonio La llamo yo Cuando esto se termine Y cuando se termine eso Y se termine La vida de cada uno De aquí a Cien años Di lo que tú quieras Saber que allá en el cielo Nos están esperando Y unos se fueron primero Otros nos vamos después Pero nos estamos esperando Para estar eternamente Felices 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 en el cielo Viviendo la felicidad De ver a Dios De gozarnos de Dios Del Padre Y de Jesús Y después ver a los hermanos A un lado Nos espera un lugar Con nombre propio No te permitas Que te saquen La silla del lugar Y que te saquen De la palma De la mano de Jesús María Por las llagas Y por la sangre De tu Hijo Jesús Concedernos la gracia De estar esperando La esperanza cristiana Que Jesús Volverá por mí Y me va a llevar A donde Él está Y voy a encontrar Con los que yo amo Que nos bendiga Dios Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones hermanos Gracias por ver el video.